FUSH ROPA La sierra ¡Te comio! ¡Te comio! ¡Te comio! ¡Bang! 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 ¿Por qué tengo una linterna? ¡Como estoy vivo! ¡Lo maté! ¡Morí! Muy bien, sean todos bienvenidos a esta siguiente edición de Prototype 2 Vamos a jugar esta cosa mágica Donde me lleva a lugares extremos Vamos al lugar R mágico, los días herribles Para continuar esta cosa ¡Volaré! ¡Volaré! ¿Caja negra cerca? No, me estoy alejando La caja negra está por acá No, espera, me estoy alejando la wea Permiso, weón, sal de aquí, concha, concha, tu madre ¡Ese weón de arriba todo muerto, weón! Pobrecito Puta, eso, tómalo bien, eso Pero, weón, súbele Buenísima Recuperemos la caja negra ¿Ese compadre que tiene? Grabación de archivo, hace 322 días ¿Crees que tu acción está justificada? Sí, por supuesto que sí Iban a matar a Jacobs Pero, es la primera vez que disparas a civiles desarmados, ¿correcto? Doctor, iban a matar a Jacobs, no pienso perder un minuto de sueño con esto ¿Eso es bueno? ¡Mira! ¡Se la está jodeando! ¡Venga, tío! ¡Largo de aquí! ¿Qué wea? ¿Te molesta que los venga a molestar? ¿Te molesta que...? Eso... Ahí te dan, weón Váyanse juntos hasta el infinito y más allá ¡Mio! Quedaron separados ¡Me muevean! ¡Yo los mato! A ver... ¡Sí! Esa... Es... Eso tienes que preocuparte Es... Es... Ya... Perdón, vamos, vamos, vamos Perdón, ya... Me gusta ver gente volar Fuga de cerebros Tu 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 James, según la base de datos Rux va a celebrar una reunión privada En su centro de mando dentro de unos minutos Bien, me estoy cansando De perseguir a este tipo Escúchame, debes ir con cuidado James Estas bases están en alerta máxima Necesitarás un disfraz militar Para pasar desapercibido Eso no será un problema Si realizas acciones sospechosas De sospecha de este amarillo Y seguirá bajo vigilancia, pulsa para la espasadora Para continuar Ven para acá Muy bien Ya sabía eso, ya lo había aprendido Ya lo había disimulado Asimilado Y todo lo que ustedes quieran Vámonos de aquí Hola compadres Vengo aquí a ver cosas Consume el soldado la Blackwash Y esta cosa aquí ¿Qué hace eso? Ok Esos detectores de mierda Perfecto Debo consumir a Brooks A ver, a Brooks lo está mirando alguien o no Q Nadie Ven para acá Compadre, permiso Brooks Me caíste bien en Pokémon ¿Me debo infiltrar? Vamos ¿Por qué te has dado? Máquinas culiadas No No No, no Eso, tranquilo No, record personal Litros Que weón Vamos, Pentru Acceso Concedido Hola Muy bien, atención Hay una nueva misión Gente planea nuevas pruebas de campo de alto riesgo Han modificado los protocolos para infectados y para civiles Habrá un aumento en el número de cadáveres Este es un tema de suma importancia Debes presentarte de inmediato a un tal Dr. Shuffle Él te proporcionará la ubicación Retírate Ok Papito, ¿qué estás haciendo? Venga, vamos Puta, weón Vamos, vamos Puta, ¿y no están? Me cacharon, weón Puta, me cacharon, weón O sea, se fueron místicamente, rápidamente, raudamente Fue como para hacer esto un poco más largo Ocuarros Has hecho lo que tenías que hacer con Rux No pude, weón Creo que nos será más útil con vida Ahora busco a un doctor de Gente llamado Shuffle Está haciendo pruebas con civiles Conozco a ese tipo Trabaja con el Dr. Bellamy inyectando ADN infectado en civiles Tienes que detener esos experimentos, James Todos los científicos involucrados en esa investigación deben ser silenciados Se silenciado Ven pa' acá Ven, ¿dónde está el weón? Ven pa' En vista a los civiles marcados Ven pa' acá Ven 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 pa' acá Conchetumare Consume Mierda, ¿verdad? Era consumir, era con click Consumir Mierda, no maté Pero puta Granad Granad Consume el weón Ya Niam, 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 niam Mierda, no podemos perder ese equipo Son cruciales para la fase 1 Bueno, aquí no pasó nada ¿Vamos a estar el científico? Ahí hay un científico Amigo científico Puta ¿Cómo era? Queda mucho Mierda Se me hace largo Ven pa' acá, compadre Am, niam, 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 niam Me cago en más Vamos de aquí Mucho cambio, pues Con F, pues, bueno, ya Vamos de aquí Y Para arriba Saltito Saltito Bonificación en vista Y agarra Salta Y pulsa E Para investir los objetivos Y agarra Como eso A ver R Tarjetea Eso Tarjetea Uno Eso Ahora Salta Y pulsa E Oh Salta y pulsa E Oh my goodness Ven Salta y pulsa E Salta y pulsa E Salta y pulsa E Niam, 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 niam Ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj La posibilidad de experimentar con sujetos vivos Los campos de refugnados son como enormes placas de Petri Es increíble Sí, lo que tú lo que tú haces Ok Velami, aquí Shuffle No recibo ninguna respuesta del equipo Salí de ahí ya Enviaré un transporte de evacuación a vuestra posición Más vale que yo no llegue antes ¡Vamos! Blackwatch, aquí Velami Necesito un transporte blindado Está guay, está por aquí lo que me parece Aquí Víbora Preparando ya evacuación para Shuffle Cambio No prepares tanto, ven ya Shuffle es crucial para la investigación de Burg Claro, en marcha ¿Dónde está el weón? Voy a subir A ver ¿Para dónde? Está por aquí weón ¿Dónde está? Está por acá, abajo, ¿no? No Este era el que estaba acá abajo, ¿no? A ver Como que El key viene de El key viene hacia allá, ¿no es cierto? Está por aquí el weón No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada no pasa nada No pasa nada, no pasa nada ¿Dónde está el weón? Au, esa hueá me está detectando Muy bien El doctor parece que está por aquí, huevo No, sigue estando más allá Por ahí está, ahí lo vi Creo Huea, complicada de encontrar tu madre, huevo ¿Para dónde va? Por aquí parece Bueno, no cacho, hay confusión al fucking radar, ¿ustedes lo entienden? Víbora, aquí el doctor Shuffle, esperando evacuación Aquí Red Crown, un blindado se dirige a tu posición Llegará en un minuto, cambio No os prisa, por favor A ver, ¿dónde? A ver Parece que viene por acá Creo Estoy más cerca Ahí viene, parece Bien, lo vi, huevo ¡Una, qué hostia, huevo! ¿Para dentro? He estropeado todo, ¿sabes? Casi todo el trabajo de Bellamin perdido No pasa nada, doctor La ciudad está llena de ratas Te conseguiremos alguna ¿Quién lanza el cohete? Víbora 3-4, aquí víbora Procede con el doctor Shuffle a la zona de evacuación India Zulu 7 Ten presente que hay hostiles en la zona Sin descripción aún, cambio ¿Qué hueá? Ven para acá, mierda ¿Perdón? Eso Déjeme Déjame dispararle las acueltas a esa hueá Eso Cago Ven, doctor Venga, doctor Me gusta tener superpoderes No puedo creerlo Los datos que estamos obteniendo Daños reales a tibiles a manos de especímenes convertidos en armas Son impagables Doctor, a no ser que tenga algo que decir sobre las líneas generales de Yentac Le recomendaría que cerrase la boca Lo siento, Garoué Adiós Soy el doctor Au A ver, ¿quién es el doctor? Muy bien Aquí no va a sonar Misión completada ¿Aló? James, has matado a esos científicos ¿Sí? Sí Por cierto, he oído algo sobre la fase 1 ¿Sabes lo que es eso? Me pondré a ello ¿Sí? ¿Debo devolver entonces? Ok Operativo de campo coleccionable Hay un operativo de campo cerca Hay cuatro operativos de campo en el distrito Fireview Que debes encontrar Mata los cuatro operativos de campo Desbloquear una mutación Que hará Heller más poderoso Ok Pero primero Permiso Ah, yo voy a consumir un par de ustedes Necesito recuperarme un poco Venga pa'ca Eso Venga pa'ca Eso Venga pa'ca Venga pa'ca Puta Dame un abrazo Eso Un abrazo por atrás Compadre Dame un abrazo por atrás Eso Siente el choque Siente el choque Siente el choque Uuuu Me acabo de dar cuenta que es como Como que se lo Siente el choque No tiene poder No es más que es un marioneta Perdonad Quería decir Presidente Y Y Y Y ¿Vivo? Compadre Venga pa'ca Siente el choque Mente Eso fue todo No hay que hacer preocupes Cambiamos Cambiamos Siente el choque No se preocupen De que hay un soldado Escalando por las montañas Tranquilo 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 Si no me viste el helicóptero Pase piola Pase piola Eso Yo tengo Siente el choque ¿Y tú qué? ¿Te dio cosa? Siente el choque Bueno Compadre Vamos Bajando La cuesta Permiso Puta Compadre Pero Se ponen Weones Yo a ese Lo único que quiero ¿Cachai? Se fue la persona Pero Se me cruza la gente Por delante Y hasta ahí llega Mi generosidad Mira por ejemplo Este loco Por ejemplo Esta loca Está aquí durmiendo ¿Cachai? Está tirado Haciendo ni una Y a mí me da rabia ¿Cachai o no? A mí me da rabia Y yo salvando el mundo Estos hueones aquí Haciendo ni una Amiga Le quiero dar su último favor Así que Puta No Por ahí Sienta el choque Excelente Bueno Ahora soy La asiática Siente el choque Siente Bueno Soy lo más Más checo que existe Caja negra ¿Hacia dónde? Mal Era para acá La caja negra La detecta De por acá Yo A ver si Cuando estoy cerca Me la activa La cosa De las cajas negras ¿Ya? ¿Qué? A ver si Que la cosa Es por acá Eso No Para acá No es De ser Para allá Entonces La siento Ahí está Recupérame La caja Negra Bueno Soy La asiática Más Cabrona del mundo Bueno Transmisión Por radio Hace 255 Días Años En esa furgoneta Sargento Sin duda Algo se mueve En ella Puede que sean infectados O quizás Solo un par De indigentes Vuelala Podríamos comprobarla Abrir la puerta De atrás A la mierda Está fuera De los límites Vuelala Mira Hay dos tipos Ahí abajo Como interesantes Que parece Que los puedo Me los puedo Consumir Y me van a dar Super habilidades A ver Puta Ya Sáltale Bien Eso Muy bien Ahora Entonces ¿Cómo lo hago acá? Oh ¿Qué le pasó? Oh ¿Qué onda? Puta Me echan los dos locos Que me quería consumir Puweón Venga Para acá Dame Dame tu poder Dame tu poder Mágico Puta Viene un equipo de asalto Vamos Cuchito mare ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tranquillo no pasa nada No pasa nada Cambio 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada Viene Y Y Y ¿Qué onda? No dieron a nadie Tranquilo Puta Me metir Justamente En el lugar Donde no había Metido Salta 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 Cambio Soldado Ah Ah Hola Vamos a una Hay una caja negra Excelente Vamos a buscarla No, para acá no es Para acá tampoco, al parecer La caja negra está como por aquí, ¿verdad? No, está por acá Puta, ¿pa' dónde está la weá? Está para allá Tranquilo, compadre Aquí está la caja negra ¿Dónde está la caja negra? La escuché, weón Parece que por ahí arriba, ¿no? Se escucha por arriba Puta, ¿dónde está la weá? Tengo un problema de repente para localizar El sistema de la Black West Ya, para acá no es No es para acá Es para acá Parece que está como adentro este edificio, weón Vamos para el otro lado ¿Habrá algo al otro lado de esta weá? Parece que este edificio es como ultra corto, weón Quizá aquí está la weá Ahí está Vamos para el otro lado de esta weá Vamos para el otro lado de esta weá Grabación de campo Hace 255 días Años Otterson, mueve el culo Están detrás de ti Joder Dios mío, le has disparado Le has dado a uno de los tuyos Cabo Saca a este civil de aquí ¡Ay! Muy bien, vamos la R terrible de nuevo Hola, permiso, adiós Mira que este hay un punto horrible Salga, salga, salga Perdón, no era mi idea, no era mi intención No era, no era mi intención Muy bien Víbora 2-1, ¿la recibes? Proyecto Chenlong, dale Creerá que soy uno de ellos Víbora 2-1, aquí Jaquemate ¿La recibes? Jaquemate El golpe de Heller contra esos científicos ha agitado el avispero Gente que está acelerando el programa de armamento Protege las instalaciones a toda costa Y si pesa Heller, mátalo Entendido Perfecto Investiga el centro de investigaciones Tengo alguna información sobre las pruebas con civiles Están inyectando algo a los prisioneros Algo, algo extraído de un monstruo infectado Estoy en ello, voy a comprobarlo ahora mismo Cuidado, que, que, quizá tengas que Hacerme pasar por un puerco de la Blackwatch para entrar? Sé como hacerlo Vamos a perrear Esto parece la retaguardia Estamos perdiendo el tiempo Compadre, permiso Sienta el choque Si, está todo despejado Despejame a este compare Compadre, permiso Usted me sirve más muerto que vivo Y yo Y yo Muy bien Ok, la cosa no me parece que es por acá Es más por allá ¿Qué hay acá adentro? Bueno, hay como... Blackwash Enju... 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 Enjucamelo... System Amigo, miren, por aquí está la cosa, ¿no? Oye... Shhh... Tranquilito eso Este me sirve más muerto, compadre Venga para acá Venga para acá Y... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Muy bien, la cosa es para allá abajo Y ese tipo tiene algo de ADN extraño, güey Ya, voy a bajar místicamente ¿Qué? 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 Sal de aquí... Oh, perdón, perdón No era mi idea, no era mi idea A todas las unidades cercanas de la Blackwatch Soy el Dr. Ted Bell A mi director del centro de investigaciones Long Shadow Disponemos de medidas de seguridad biométricas Que incluyen lectores de huellas dactilares y ADN en las entradas Ok Permiso, compadre Asimilen de que eso no pasó Que no hay nada ahí, ¿cachai? Todo viola ya Permiso, ah Ok Puta, hay varios güernes como con ADN bueno, pues güern Yo cacho que primero voy a... Sacar la misión y de ahí voy a arrancarme cagándome esos güernes, claro Vamos pa' intru Vamos pa' intru Iniciar nuestra acción de ADN de Hydra 416 para pruebas civiles y de armas biológicas Observaciones secundarias Medir respuesta de Hydra, fuerza y alcance de ataque con tentáculos ¿Eh? Tentáculos Tengo que verlo ¿Tentáculos? ¿Heptai? He muerto Dentáculos Cuidado Acá Tiene conducción es Retroce Se supone que está cerado ¿Por qué se le fuese? Se cabre de german con comparing de cernos El protocolo no ha cambiado ¡Ceda al sujeto! Ahora mismo De otra vez . 어도 Ok... ¿Eh? ¿Tómalo a su caso? ¡Pero hueón! ¡Tarjetea! ¡Dispáralo a la huevada, po, hueón! ¡Eso! ¡Oh, conchetum! ¡Uh! ¡Uh! ¡Va a pegar de nuevo! ¡Chetumare! ¡Consumete a alguien! ¡Vamos para dentro! Toma algún arma... ¡Eso! ¡Dispáralo a la huevada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dispáralo a la huevada! ¡Pero huevón! ¡Dispáralo a la...! ¡Eso! ¡Sáltale! ¡Y tú! ¡Agárrate! ¡Consumete a otro huevón! ¡Eso, mierda! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me dolió! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Sáltale! ¡Wen! ¡Sáltale! ¡Qué chucha! ¡Dispáralo a la hidra! ¡Sáltale! ¡Mierda! ¡Toy que muero! ¡Dispárale! ¿Qué? ¿Te ha gustado eso, pedazo de cabrón? ¡Salta! ¡Mierda, exploté! ¡No te vio! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡No! ¡Me, me, no! ¡U, a, u, a, u, u, a! ¡Ok! Voy a ver el punto de control ¿Pero por qué? ¿Por qué como que tira la hueva? Porque la huevón... ¡Tu madre! ¡Chif! ¡Eso! ¿Pero por qué no tarquetea? ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Me pego igual la huevón! ¡Eso! ¡Echa a tu madre! ¡Me pego igual! ¡Eso! 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 ¡Tarqueteado! ¡Eso! ¿Qué? ¿Te ha gustado eso, pedazo de cabrón? ¡Oh, cha tu madre! Toma esta weá ¡Mierda! Agarra a la weá ¡Puta no! Pero agarra, agarra el arma, po, weón ¡Eso! ¡Dispárale! ¡Oh! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cha tu madre! ¡Muere! ¡Oh! ¡La concha de la...! ¡Agárrale! ¡Puta! Pero weón, agarra, agarra una fucking arma ¡Dispárale, dispárale! ¡Caga, mierda! ¡Consúmetela! ¡Consúmetela! ¡Vamos! ¡We're in! ¡We're in! ¡We're in! ¡We're in! ¡We're in! ¡We're in! ¡Consúmetelo! ¡We're in! ¡Ahora soy tentaculín! ¡Tentaculín! de seguridad. El personal no autorizado será sancionado con toda severidad. ¡Qué chucha! ¿Cambiamos? ¿Nos fuimos? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Yo no soy, weón! Blanco principal detectado. Permiso para disparar. ¿Para el ataque agujero negro? ¡Manté el pu... ¡Otta agujero del... Joder, así me será más fácil. ¿Hacia dónde voy? ¡Vámonos de acá! ¡A ver de aquí! Solicito informe. El objetivo ha desaparecido. No hay mi resto de él. Mierda. Bien. Asegurad el perímetro hasta que llegue el equipo de limpieza. ¡Vámonos de aquí! ¡No están los tipos que yo quería comerme! ¡Joder! 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 ¡Poieto Shane Long! Buena, compadre. ¡Que hueva mierda! Haciendo algo en mi interior que me recorre y me consume y me toca... ...nivel de evolución 3. ¿Cómo se saca esto? Disponirla cuando se consigue la avería devastador. ¿Masa? El mejor aumento de la barra de masa y la de los consumos. Primero cuando se consigue la habilidad de robo. La salud obtenida al consumir un aumento. Yo creo que vamos a subirle esto un poco. Bork, aquí ve a mí. La instalación es un desastre. Un enemigo ha destruido la Hydra y... Calma. Hemos extraído ADN de la Hydra suficiente para completar la fase 1. Estamos listos para pasar a la fase 2. Va por mis hombres, Burr. Yo puedo ser el siguiente. Tengo que salir de aquí. Ya no es seguro. Hablaré con Rooks a ver qué se puede hacer. Fase 2, ¿eh? ¿Fase 2 de qué? Nadie lo sabe. Hora de comer. Vamos, mierda. Siente mi poder elevador. Caja negra cerca. ¿Dónde? No hay actividades sospechosas. ¿Qué onda? Acá está el loco. ¿Y qué me dices tú? Grabación de campo. Hace 111 días. Hago bien mi trabajo. Es solo un contratiempo. Un contratiempo está a punto de devorarnos, Doctor Archer. Cuando cruce esa puerta lo voy a freír a tiros. No, no puede. Doctor Archer. Ah, qué lindo. ¿Y esto qué lo que es? ¿Otro evento? O sea, son... Niño colateral. Ah, como que... Grand Slam. Este fue el que hice primero, ¿no? ¿Cómo, cómo vuelvo? ¿Cómo? Ah. ¿Iniciar? ¿No puedo salir del...? Bueno. Agua se seleccionó sola. Ya, ¿cómo funciona esto? 32 objetivos y ya... 4 sal... Ah, esto es diferente. ¿Qué es este? Muy bien. Entonces ahora es como... ¡Dios! ¡Ven! Ahora yo creo ¿Y ahora qué? Ok, debo de tener cuidado Me queda solamente uno y para eso... Vamos... Y ahora... Ronda 2 Un block Vomitamos esto Ya Entonces... Debo calcularle bien la cosa que como... ¡Ven! ¡Llega! 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 ¡No alcance a llegar! ¡Doste! ¡Doste! ¿Y ahora sí? ¡Verdad! ¡No, no! ¡Puta! Vos te tenías otro salto más ¿Podrías haberlo hecho, güey? Es como de repente medio complicado esta güeya Así como que va Un bronce De puta madre De puta madre, güey Continua Bueno, ver otros eventos Punto de mira Evento del año de Asesino Intocable No 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 sé qué es esto ya atrás Me da miedo cuando me dan opciones que yo no Ok Espera, sale algo de un barril allá extraño Yo quiero ese barril ¿Qué onda ese barril? ¿Barril? ¿Iniciar evento? Incineración Sí Nueva mutación voraz Arroja barriles de Ratnet al incinerador del muelle de la zona amarilla Muy bien ¡Hola! ¿Y cómo recogen los barriles? ¿Listos? Muy bien Vamos por el barril ¿Cómo recogen? ¿Cómo recogen los barriles? ¿Cómo recogen los barriles? ¿Cómo recogen los barriles? ¿Eh? Espérate El buen chueco Vamos por el barril Puta, pero agarra el barril Agarra el barril Agarra el barril Y ahora es como saltito ¡Mierda! Alcanza uno Tírale uno ¿Cuatro barril restantes? Puta, a ver, recogen la hueá Puta ¡Mierdas! De repente esta hueá se ve muy complicada Con el mono corre muy rápido Recoge el barril, recogelo eso Puta, pero salta, po, hueón Eso ¡Tírala, hueá! ¡Vamos por el barril! ¡Tírala, hueá! ¡Pero para allá no, po, hueón! Ok, estoy por morir Estoy por morir ¡Ven para acá, hueón! Permiso ¡Oh, oh! ¡Ven para acá, compadre! ¡Oh! ¡Mi hígado! ¡Mi hígado me dolió! ¡Mi hígado! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Morí! ¡Salí! ¡Sí, sí, sí, sí! Y muy bien gente, nos veremos en la siguiente edición de Prototype Adiós, amigos Adiós Si te gustó este video, por favor, dame un me gusta en Facebook Recuerda también seguirme en Twitter Lo sigo a todos de vuelta Y finalmente no te olvides de suscribirte a Bardock1 y a TheBardoclave Y también visitar www.bardock.com En donde podrás encontrar todos los videos que he subido por si te perdiste alguno Bueno, perdidos